El Ministerio de Gobernación en coordinación con el Ministerio del Público y la Comisión Internacional contra la Unidad en Guatemala continúa trabajando bajo el principio de coordinación y cooperación en el ejercicio de investigaciones de alto impacto en contra de la corrupción que ha afectado a nuestro país. Dentro de este caso se solicitaron 14 órdenes de detención y una citación a primera declaración para imputar nuevos hechos delictivos. Esta última en contra de la señora Roxana Valdetti de Díaz. Asimismo se solicitaron las órdenes de detención de Mario Alejandro Valdetti de Díaz por el delito de cárcel de influencias, fraude y asociación ilícita. Pablo Roberto González Barrios por el delito de fraude, asociación ilícita y cohecho pasivo. Marilyn Anabella Sosa Zurbia por el delito de cohecho pasivo. También se solicitó la orden de detención en contra de Jorge Mario E. Jesús Cajas Córdoba por los delitos de fraude y asociación ilícita. En contra de Rubén Estuardo Torra Zamandeo por el delito de cohecho pasivo. En contra de Erwin Francisco Ramos Sobranis por el delito de incumplimiento de deberes y fraude. Asimismo en contra de Juan Edi Estuardo Díaz Sandoval por los delitos de fraude y asociación ilícita. En contra de Lisbeth María Alonso Azurdia por los delitos de fraude y asociación ilícita. En contra de Sandra Ninet García España por los delitos de fraude y asociación ilícita. En contra de Hugo Rodolfo Royman Brayel por los delitos de asociación ilícita y cohecho activo. En contra de Sergio Alejandro Marroquín Vivar por el delito de cohecho activo. En contra de Clara Mariel Carballo Carballo por el delito de fraude. En contra de Alan Franco Elión por el delito de fraude y asociación ilícita. Y en contra de Manuel Francisco Sosa Batres por el delito de enriquecimiento ilícito. Todas las órdenes de detención se hicieron efectivas el día de hoy. Gracias.